Gracias, presidente. Buenos días, Judit Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, tras el incendio en la línea submarina de Pemex allá en Campeche, no sé si usted ya cuente con algún informe que le indique cuál fue la causa que lo originó, si hay también algún estudio, sobre todo reporte, sobre el daño ambiental respecto a lo que es la fauna marina en esa zona y si ya se cuenta también con una propuesta justamente para resarcir o menguar el impacto del daño ambiental por este incendio. Pues ya se está trabajando. Los primeros reportes que tenemos tienen que ver con una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto que con lluvia, con tormenta, con descargas eléctricas explotó. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas, se controló relativamente pronto, en muy pocas horas y ya se inició la investigación y también ya tanto Pemex como la Secretaría de Medio Ambiente están empezando a hacer un avalúo, un análisis sobre los daños que se hayan ocasionado y desde luego que vamos a reparar todos los daños. Fue un accidente lo que sucedió. Descartamos que se haya tratado de algo intencionado, fue así como lo estoy planteando. De todas maneras, pues interviene Pemex, interviene la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Medio Ambiente. Ante las críticas de algunos grupos ambientalistas y activistas internacionales sobre este incidente, ¿el gobierno de México revisaría su modelo de combustibles fósiles o su política ambiental en materia de extracción de crudo, presidente? Sí, estamos avanzando para crear alternativas para no depender de combustibles fósiles, de recursos no renovables. Entonces, tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo, no vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios, vamos a terminar el sexenio con la mitad de extracción del sexenio de Fox, la mitad, y se hace precisamente para dejar a las nuevas generaciones estos recursos naturales, que son de todos, es una herencia para las nuevas generaciones. Esto ayuda mucho a la política de mejorar el medio ambiente, de no deteriorar el medio ambiente, de contribuir para evitar lo del cambio climático. ¡Gracias!